María ha sido un ícono de nuestra población, no podríamos contar a todas las niñas y niños que ha enseñado a leer y a escribir, incluso ha dado clases debajo de un guamuchil. Con los casi 34 años al servicio del Estado y en total 53 años frente al grupo, ha dejado su huella en las aulas y los corazones de sus alumnas y alumnos. Ha sido reconocida con insignia Manuel Altamirano a manos del presidente Felipe Calderón. Ha promovido la cultura, el arte escénico y la poesía. La siempre incansable Señora María es un ícono y un ejemplo de tenacidad para todos y todas las que aquí vivimos. Gracias. 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 Su visión del servicio ha sido su eje motor y su mayor carta de presentación y definitivamente contribuye con la inclusión de mujeres de todas las edades para aspirar a cargos públicos de todos los niveles. Gracias. Mi respeto, admiración y cariño para ella. Gracias. 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 Tengan todos ustedes, gente del presidio, doctora Claudia Gómez Varela, jefa de capacitación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fila Alcambienta. en ausencia, una persona que nos ha apoyado en el Instituto de la Mujer, licenciada María Dolores López Jara, directora del Instituto, licenciada Teresa de Jesús Molina Pérez, vocal de capacitación electoral, licenciada Carla del Río Ibarra, asesor Fojal, gente del Presidio. Me quedó muy claro qué estamos celebrando el día de hoy. Estamos viendo la gente, las mujeres, unos grandes íconos que tenemos y creo que son unos grandes ejemplos que se puede, solamente es un comienzo de algo, es un ejemplo de un municipio y que ustedes vean que se puede llegar a tanto, a una edad tan corta de 19 años, vean lo que es posible hacer. Ya no digamos la gente que siempre nos ha enseñado, maestros, doctores, enfermeros, presidentas, creo que son un gran ejemplo la mujer. Este festejo definitivamente no es para darles una flor o felicitarlas, es un día donde se nos recuerda como sociedad la lucha incansable por los derechos y la dignidad de las mujeres. Y no es con una palmada en la espalda, sino con un generar políticas públicas asertivas para fomentar la igualdad de oportunidades. ¿Y cómo vamos a solucionar los problemas de discriminación? Es ahí donde debemos de fijar compromisos con todos ustedes, con todas ustedes, con todas aquellas mujeres de todas las edades que son jefas de hogar, que trabajan triples jornadas por menos salarios. Las mujeres se han ganado los espacios. Necesitamos empezar a reconocer las oportunidades y los logros de las mujeres, no sólo en casa, sino en la vida pública, ya que gracias a su esfuerzo y constancia, los hogares están saliendo adelante y nuestra sociedad se fundamenta en su ardua labor. Así que todo nuestro respeto por aquellas mujeres trabajadoras, empleadas, madres, estudiantes y felicitarlas en este gran día. Muchas gracias. Pero firme que nos mostró tantos caminos. Cientos de generaciones le debemos a su vocación el estar hoy aquí. A sus más de 50 años de servicio docente, aún continúa en una aula de clases mostrándonos que la edad no es un impedimento cuando uno ama lo que hace. Ella fue promotora y pionera de la escuela secundaria con la que hoy contamos. Ha sido reconocida y premiada por el magisterio y el presidente de la república con la medalla Manuel Altamirano, mujer incansable que con sus pasos nos ha enseñado que el trabajo cotidiano es trascendental siempre y cuando se haga con amor y entusiasmo. Gracias maestra Cata por ser un ejemplo de mujer y de ser humano. María de la Luz Candelas González, mujer de lucha diaria, auxiliar de enfermera. Desde hace 28 años presta sus servicios en el Molino Delegación de Jocotepec, donde es reconocida por labor incansable como partera al servicio de las mujeres, acción que realiza como voluntaria del centro de salud. Ha logrado obtener su certificado de secundaria y preparatoria en el sistema de educación de los adultos y ha cursado tres años y medio de la licenciatura en psicología. El reconocimiento de la comunidad la ha traído hoy en este día a este lugar. Felicidades. Claudia Martínez Espinosa, médica ginecóloga con especialidad en neurología. Destacada estudiante, premiada en 1988 como mejor alumna de su generación por el entonces presidente de la república. Obtuvo mención honorífica durante su internado y examen profesional. Ha alcanzado primer lugar en varios trabajos presentados en congresos médicos dentro del país. En su haber, tiene la publicación de varios artículos de presencia. Claudia Dolores Mendoza Navarro. Un ejemplo de altruismo y generosidad. Su labor desinteresada hacia la gente que menos tiene es visible y conocida por toda la población. Colaboradora incansable de Caritas. Ha dedicado su vida al cuidado de las y los enfermos. Incontables son las noches velando en camas de hospitales a personas que lo han necesitado. Su trabajo comunitario nunca ha cesado. Lolita, como la conocemos, es una mujer que se ha destacado por su sensibilidad. Por esa mano inquebrantable que está ahí día y noche cuando más se necesita. Gracias, Lolita. Gracias, Lolita.